Lo nuestro es ver a la selección mexicana triunfar Para México es una gran oportunidad de demostrar que pueden derribar nuevamente a un gigante Frente al cuadro teutón que quiere seguir manteniendo su abrumador dominio ante nuestros guerreros Un paralizante encuentro Este martes, México contra Alemania 5.55 de la tarde, por el 5